¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal de Barbillicia y aquí estamos con Inazuma Eleven Go 2 Chronostones. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, teníamos que jugar contra el equipo de Alpha y bueno pues estamos en el episodio 1. ¿Qué le ha pasado al fútbol? El tiempo lo dirá. Un mercenario del futuro, un joven extraño llamado Alpha se presenta ante Arion con la intención de eliminar el fútbol del mundo. ¡Esto no se puede consentir! Pues venga, vamos a ver qué pasa porque no podemos consentir eso. Vamos aquí, aquí es donde estábamos, donde lo habíamos dejado en el anterior capítulo y lo único que tenemos que hacer ahora mismo es hablar con Alpha. ¡Vamos allá! Estamos preparados para comenzar la operación, ¿podéis confirmar lo mismo? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Muy bien! Pero parece que andáis cortos de plantilla. ¡Mejor así, ¿no? ¡Perfecto! ¡Ja, ja, 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 ja! Bar Suf Super Okinawa. Es que me río porque me encanta este personaje. Es el cocinero comentarista. Super te dará un nombre, es Gamon. Pero bueno, da igual. A mí me gusta, cocinero comentarista. ¡Sí! ¡En el momento que tendremos mucho curro! ¡Qué bueno! Este personaje lo iremos viendo según avancemos en la historia. Y la verdad que la mujer, madre mía por lo que pasa. Vamos a preparar las cosas, primero tienes que... ¿Eh? ¿Dónde te has matido? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Se la arroja justo cuando estamos a punto de abrir! ¡Ay, caber! Pues ya tenemos casi todos los elementos. Tenemos a nuestro equipo, el equipo rival y al comentarista. ¡Ahí está! Haz los honores. ¡Oh, pues claro! ¡Lo haré encantado! Su cerebro ha sido programado con los datos de los jugadores de ambos equipos. Él será el comentarista del partido. Por lo que tenemos entendido, es imprescindible tener comentarista en los partidos de fútbol. Bueno, si tú lo dices... Nuestro equipo se llama Protocolo Omega. Pero todavía no habéis anunciado el nombre del vuestro. Ya. Es que ha sido todo un poco improvisado. Así que no tenemos nombre. A ver... Por ejemplo... ¡Los Arions! Es tu equipo Arion. Así que usaremos tu nombre. ¿Los Arions? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Ponte esto. ¿Ah? ¿El brazalete de capitán? Claro. Eres el capitán. Señoras y señores, niños y niñas, prepárense todos. Porque el partido del Protocolo Omega contra los Arions está a punto de comenzar. Bueno, pues ahora sí. Vamos allá. Vamos a empezar el partido. El primer partido que vamos a jugar en la versión española. Somos de level 1. Es un partido que va a servir simplemente de tutorial. No es un partido así importante. Los Arions vs. Protocolo Omega. Y nuestro equipo está hecho por Fate y Arion. Y luego pues son duplis, ¿no? Creppy, Heidi, Spikey, Marty, Teeny, Chunky, Smile, Skinny y Bigsy. No sé si pronuncie bien los nombres, pero bueno, tampoco me preocupa eso. Alfa, Julieta, Mike, India, Bravo, Charlie, Lima, Golf, Oscar, Echo y Hotel. Este es el Protocolo Omega. A la cabeza, pues, Alpha. Bahía de las Conchas. Venga, vamos a darle. Pronto veremos el saque inicial. Estamos retransmitiendo en directo desde la Bahía de las Conchas. Venga, vamos a darle. Y iniciamos cuanto antes. ¡Saque! Es hora de comenzar la operación. ¡Oh, ahí estamos ya perdiendo el balón! ¡Uy, parece que los Arions no lo tendrán nada fácil! El Protocolo Omega se ha hecho con el balón. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué ha ocurrido? Tranquilo, tus ojos no están acostumbrados todavía a esta velocidad. ¡Venga, al contraataque! ¿Eh? Se ha parado. ¿Qué hace? ¡A por él, Arion! ¡Es nuestra oportunidad de recuperar el balón! ¡Vamos! ¡Allá voy! Traza una línea para avanzar. Toca a Arion y traza una línea hasta un punto del campo para que corra hasta allí. Haz que Arion intercepta a Alpha. Cuando el jugador que tiene la pelota se tope con un rival, ambos disputarán un duelo. Intenta predecir los movimientos del rival y elige izquierda o derecha. Si los dos elegís el mismo sentido, el duelo tendrá lugar y se resolverá según la fuerza total de cada jugador. Si el defensor no elige el sentido correcto, el atacante evitará el duelo completamente y esquivará al rival. ¡Venga, vamos a dar que Arion se acerque! Y ahí tenemos ya nuestro primer duelo. ¡Izquierda! ¡Oh, bien! ¡Y ahí está, recuperando el balón rápidamente! ¡Sí, señor! ¡Lo tengo! ¡Oh, confirmado! Las habilidades de Arion Serwin están dentro de los parámetros conocidos. En los partidos siempre hay ocasiones para salirse de la media. ¡Arion, chuta! ¡De eso nada! ¡Ay! ¡Hay hueco por aquí! ¡Arion, pásame el balón! ¡Bien! ¡Vamos, Fade! ¡Perfecto! ¡Allá vamos! Tiros y super técnicas. Cuando el jugador que posee la pelota esté de cerca de la portería rival, toca el icono T o la portería para tirar a puerta. Toca el icono de rayo para elegir una super técnica. Usa la técnica de tiro de Fade Remate Rebotado. Pues es lo que vamos a hacer. Vamos a tocar aquí a T. Y vamos a usar Remate Rebotado. ¡Ahí va! ¡Remate Rebotado! Vamos a ver cuánto sale. Simplemente con el level que tenemos. ¡86! A ver lo que hace el portero. ¡Orden de portero 03! ¡Aplastamiento! ¡Ja, ja! ¿Qué te ha parecido? ¡No ha estado mal! ¡Se acabaron los rodeos! ¡Aplastémoslos! ¡Oh, qué bueno! ¡Feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Armadura! ¡Genial! ¡Menudo espectáculo! ¿Han visto eso? Uno de los jugadores se acaba de transformar su espíritu guerrero en armadura. ¡Qué pasada! ¡Se ha transformado! ¿Cómo lo ha hecho? Se llama armadura de espíritu guerrero. El espíritu adquiere la forma de una armadura y vista al jugador. El efecto no dura mucho tiempo, pero con una armadura de espíritu guerrero eres mucho más fuerte. ¡Vaya! No sabía que se pudiera usar un espíritu guerrero como si fuera una armadura. ¡Marca para presionar! Cuando un rival ataca, hace falta una buena estrategia defensiva. Toca al rival que tenga la pelota para que los jugadores más cercanos corran hacia él para marcarlo. Aunque el rival parezca muy fuerte, es mejor marcarlo para mantenerlo bajo presión. ¡Prueba con alfa! Venga, vamos a probar un momentito con alfa. A ver, pues derecha. Va a ser prácticamente imposible que lo paremos. Vale, pero tenemos que hacerlo. Es lo que nos está pidiendo este semi-tutorial. A ver, derecha. Ahí otra vez. Nada. Otro jugador más. Venga, otra vez. No, no hay forma de que lo paremos. Vale, venga. Vamos a poner todos los jugadores que podamos delante. Bueno, pues tampoco. A ver. No vamos a usar una técnica ahora mismo. Mejor no. Tampoco es que sea ahí necesario usar ninguna técnica. Simplemente ya tendremos ocasiones de usarlas. Ahora mismo, pues seguramente fallaría. ¡Derecha! Bueno, pues ya está. Ya llega nuestra portería. Hemos puesto a todos los jugadores que podíamos delante de alfa. Pero no hemos conseguido pararlo. Venga, sí. Vamos a usar captura excelente. Orden de tiro. 0-1. Tiro rotativo. Y captura excelente. No va a ser suficiente. Ahí está. 78. Y gol. Bueno, pues no se ha marcado el primer gol. Hay que intentar hacer todo lo posible para que no nos marquen más. ¡Vaya tiro! Es solo un gol. No te preocupes. Venga. No perdamos tiempo. Hay que contraatacar. Tienes razón. ¿Cómo hacer un pase? Para pasar la pelota de un jugador a otro, toca un punto del campo. Si la pasas un poco por delante de otro jugador, este correrá hacia allí para recibirla. Usa esta técnica para acercarte a la portería. Ahora que ya conoces los fundamentos, es hora de poner a prueba tu habilidad. Usa las super técnicas y derrota el protocolo Omega. Ahora sí. Ya podemos ponernos a jugar un poquito. Pero bueno, que tampoco nos han dado eso. Un pequeño tutorial, ¿vale? Que todos los que estáis jugando a esta sala desde siempre, pues no necesitáis. Pero bueno. Para la gente que es nueva en la saga, pues le viene bien. Y también hay cositas que han cambiado, pues hay que refrescar. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y, venga, vamos a pasar aquí. Aquí. ¡Uh! Un pase demasiado largo. No había llegado el jugador. Vamos a darle a la derecha. ¡Oh! No hemos recuperado aquí. Vamos a intentarlo rápidamente. Ah, no podemos interceptar ahí. Quería ver si podía interceptar ese pase. Pero no. Y le vamos ahora, pues, izquierda. Vamos a hacer aquí. ¡Orden de ataque 04! ¡Barrera voladora! ¡Y falta! No están ahí con juego sucio. A ver. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Vale. Venga. Vamos a pasar aquí. Ahí está. Y... Vamos a tirar a puerta. No tenemos puntos de técnica. Lo habíamos gastado con el remate rebotado que nos hicieron hacer. Así que lo tenemos complicado para marcar ahora. Ahí está. Lo paró. Vale. Alfa perdiendo su espíritu guerrero. Y saque de banda. Vamos allá. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Jugar. Vamos, vamos. Arion. Vamos a intentarlo. Arion sí que tiene ahora mismo lo que es tiro vendaval. Lo podemos usar. Así que vamos ahí con un tiro vendaval. A ver si conseguimos batir al portero. 84. Y a ver qué hace el portero. Y... Gol. Sí, señor. Ahí tenemos ahí el gol del empate. Vale. Vamos a darle a lo que es reanudar partido. No volverá a ocurrir. Toma ya. Qué golazo. A ver. Tenemos aquí. Esto por aquí. Venga. Venga. Vamos a ir con Creppy. Contra Mike. Recuperaremos. No. No. No hemos podido recuperar. Vamos, Fei. Oh. Nos ha regateado. Pues izquierda ahora. Y... Tampoco. Vamos a ver si podemos... Ahora mismo sería... Hacia la derecha. Sí. Ahora sí. Sí, señor. Vamos a pasar aquí. Vamos aquí. A alguien que sube por aquí. Vamos, Arión. Corre, 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 corre. Oh, qué pena. Le di demasiado a la pantalla. Estaba... Me emocioné y le di un par de toques. Tenía el puntero muy cerca de la pantalla. Bueno, pues una pena porque era un buen pase. Vale. ¿Y dónde está el portero, eh? Ahí está el portero bastante... Espera que este está fuera de juego. Vamos, Spike, con... Un espejismo de balón. De todas formas, esta parte ya no me queda mucho porque antes de que acabe el tiempo, se acabará. Lo recuerdo de cuando estaba jugando la versión japonesa. Antes de que llegue al final la primera parte, pues se acabará directamente. Creo recordar que era cuando ibas por 25. Vale, ya o sea que ya no me queda ya nada. Sí, mira. Ahí está. Esto es lo que estaba esperando. Esto es lo que estaba esperando este momento. Sí, señor. A ver que... Si conserva la voz. ¡Qué bueno! Sí, señor. Ahí tenemos a Wonderbot. Tenía ganas, tenía ganas de este momento. Un descanso obligatorio que regla más inoportuna. Sabía que podía contar contigo, Wonderbot. Llegas justo a tiempo. No me digas, ¿la cosa no va bien? Bueno, el partido nos está costando un poco. Tranquilos. El gran entrenador clan Bor Wonderban ha venido al rescate. Entrenador, si eres un oso de peluche. Yo creo que ya no hace falta que ponga la voz que le ponía a Wonderbot en lo que es la versión japonesa. Voy a hacerlo en este vídeo que ya empecé, pero teniendo la original que es mucho mejor, pues ya no hace falta. ¿Eh? ¿Han desaparecido? Sí, mis duplicados no son de carne y hueso. Los uso para sustituir a otros jugadores. ¿No son de verdad? Podría decirse así, sí. Buenas noticias, Arion. Durante el partido he arreglado la historia y tu primer encuentro con el fútbol sigue siendo como era antes. ¿En serio? Las modificaciones en la historia tardan en asentarse, por eso es más fácil desatarlas cuando acaban de ocurrir. ¿Cómo dices? ¿Por qué no dejas las explicaciones para otro momento, Wonderbot? ¿Has traído lo que te pedí? ¿Tú qué crees? No hay nada imposible para el gran clan Bon Wonderbot. ¿En serio? ¡Genial! ¡Venga, enséñamelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te pensabas? ¿No ha sido nada fácil conseguirlo? Pero aquí está. ¡Pistola preparada! ¡Allá va! ¡Un dinosaurio! ¡Es un tiranosaurio! ¡Venga, el Miximax! ¡Voy! ¿Pero qué está pasando? ¡Fey! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Miximax! ¡Comprano! ¡Estás distinto! Con las pistolas Miximax, mis habilidades se han fusionado con las del tiranosaurio. Por eso tengo este aspecto. ¡Qué pasada! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Fey ya puede hacer Miximax Trans con Tirano! Ahí tenemos ya nuestro primer Miximax. ¡Fey ya puede usar Shoot Prehistoric Doh con el Miximax Trans! Las capacidades de los jugadores que hagan Miximax Trans aumentarán considerablemente, así que usa esta ventaja en tu beneficio. Los jugadores en ese estado que realicen cualquier acción perderán puntos de energía mucho más rápidamente. ¡No abuses! Cuando se queden sin puntos de energía volverán a su estado normal. Toca el icono de Miximax Trans para usarlo en partidos y pachangas. Selecciona a un jugador y toca Miximax Trans para usarlo. Es el mismo procedimiento que para invocar un espíritu guerrero. Permanezcan atentos que esto acaba de empezar. La segunda parte promete ser... ¡Movidita! ¿Movidita? ¿Eh? Si yo te contara... El segundo tiempo empieza ya mismo. El protocolo Omega está en posesión del balón. Esto está que arde. ¡Movidita! Venga, vamos a darle ya a jugar. ¡Que empiece el juego! ¡Mmm! Ahí tenemos ya a Faye como recuperar el balón. ¡Increíble! Faye ahora es mejor que antes. ¡Concéptate en el partido, Arion! ¡Ponto tu atención en el campo! Para ti es muy fácil decirlo. Bueno, llena la barra de progreso. Esto era la barra de suceso que os comentaba cuando estaba subiendo la versión japonesa. Pues lo han puesto como barra de progreso. En algunos momentos de partido aparecerá una barra de progreso. Para llenarla, corre con la pelota y pásala. La barra se llenará más rápido si ganas duelos y marcas goles. Así que si la ves, que no te dé miedo jugar en serio. Invocar espíritus guerreros y usar Míxima Stance te ayudará a conservar la posesión y a llenar la barra. Muy bien, cuando llenes la barra al máximo, continuará la historia. Si no consigue llenarla antes de que acabe la mitad del partido que estés jugando, se acabará la partida. Ahora llena la barra de progreso. Venga, pues hay que llenarla, pues haciendo pases, corriendo con el balón o haciendo regates. Vamos a la izquierda. Como en este caso. Vamos por aquí. Vamos a la izquierda de nuevo. Esta vez no hemos podido librarnos. Pero no hay problema. Bien. Y ya está. Hemos tenido la barra llena. No nos ha dado tiempo ni de llegar a la portería. Ah, ya me había acostumbrado a esta velocidad. ¿Lo ves? Te lo dije. Sigue así. Qué iluso. No te dejaremos pasar. Ah, bueno, pues acabamos de perder el balón. ¡Ay, no! Tengo que concentrarme. Como la primera vez que invoqué a mi espíritu guerrero. ¡Robo fantástico! Qué bueno. Y ritmo agresivo. ¡Alucinante! Arion Serwin se saca de la manga dos nuevas super técnicas. ¡Lo conseguí! Ahora puedes usar la super técnica Robo Fantástico con Arion. Ahora puedes usar la super técnica Ritmo Agresivo con Arion. ¡Increíble, Arion! ¡Muy bien! Así que este es Arion Serwin. Interesante. Bueno. Pues... Podría... Vamos hacia la derecha. Bien. Vamos a invocar. Ya que estamos aquí. Vamos a invocar. Y vamos a invocar a Archipegaso. Lo único que puedo invocar ahora mismo. ¡Al lado, Archipegaso! ¡Ah! Estaba tirando... Estaba tirando... Dándole a la portería en vez de darle a la T. Estaba mirando... Estaba mirando distraído. Bueno. No pasa nada. Bien. Perfecto. A ver. Pues... Vamos a hacer ahora, pues... Chut prehistórico. Ya ves que tampoco hay problema. Digamos... Si no es con uno, es con otro. Tenemos ya el chut prehistórico. ¿Consiguimos marcar? Ahora veremos. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Sí, señor! Ahí tenemos ya el segundo gol. Por fin estamos ya... A la cabeza. Y vamos a darle ya... Para seguir... ¡Fei! Ha notado un tanto con un disparo apobullante. Estamos ya asistiendo a un partido de los que hacen época. ¡Hala! Venga. Hay que recuperar el balón rápido. Vamos a poner este por aquí. Este por aquí. Y vamos a recuperar el balón con... Arion. A ver. Pues... Bloquear. No tenemos otra opción. Y sin problema. Recuperamos este balón. Vamos a meternos por aquí. Aquí en medio. ¡Ah! Nos han cogido. No pasa nada. Vamos a darle a rebasar. Y sí. Sin ningún tipo de problema. A ver. Vamos allá. De nuevo. A portería. Y vamos con... Venga. ¡Otro chute histórico! Ahí lo tenemos. Consiguiremos marcar de nuevo. Ahora veremos. Y... ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! Vamos a darle ya a redundar partido. ¡No vuelve a ocurrir! ¡Sí! ¡Ya estamos más cerca de la victoria! A ver. Por aquí, por aquí. Venga. Vamos a recuperar de nuevo. A ver si podemos recuperar rápido. ¡Oh! Feige acaba de perder su Miximax con Tirano. Venga. Vamos a darle a bloquear. Bien. Sin problemas. Vamos por aquí. Venga. Pues vamos a probar a rebasar. A ver si podemos. Ahora mismo estamos en modo imparable. Por aquí. La verdad que... A estas velocidades cuesta escaparse. Pero tampoco son muy rápidos ellos. Como mis puntos de Espíritu y Guerrero no son suficientes. Vamos con un tiro normal. No me queda energía para hacer un golpe justiciero. Así que... Es lo que hay. Consiguimos marcar. ¡Sí! Sin problemas. ¡Ahí está! ¡El cuarto gol! ¡Perfecto! ¡Sí, señor! Dándole una pequeña lección a Protocolo Omega. ¡No volverá a ocurrir! ¡Toma ya! ¡Qué golazo! ¿Qué queda ya de esta parte? Bueno, queda... Todavía queda un poquito. Todavía queda un poquito. A ver. Vamos a... A poner aquí. ¡Venga! Para que esto suba por aquí. Y vamos a hacer una presa fractal. ¡Ahí! Sin problemas. Es totalmente efectiva. ¡Sí, señor! A ver, pues... Ahora el ataque. Este partido tampoco ya... Hay ya mucho más que decidir. ¡Corre, corre, corre! Bien. El pase no era muy preciso. Fue largo. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Vamos a intentar marcar otro. A ver si podemos marcar otro. Venga, 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 venga. Ahí está. Vamos ahora a puerta con un tiro normal. Con un tiro normal que estamos con Archipegaso. Que no es normal, normal. Y el portero intenta pararlo. Pero no puede hacer nada una vez más. Ahí tenemos ya el quinto gol. Y eso que es... Bueno, esto es un tutorial. Tampoco... Tampoco... Es simplemente eso. Para que practiques un poquitito. Te veas los primeros parámetros. Y ya está. ¡Toma ya! ¡Qué golazo! Vale. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Venga. Allá vamos. Oh, Arion ya no tiene suficiente fuerza para aguantar al espíritu guerrero. Pues venga, otra presa fractal. Ahí otra vez es efectiva y no tenemos ningún problema en recuperar ese balón. Vale. Nos han hecho aquí un robo. Tenemos que recuperar el balón rápidamente. Pero Arion ya está bastante cansado. Faye también está cansado. Vamos hacia la izquierda. Vamos. Recuperaremos, ¿no? Sí, hemos recuperado. Sí, señor. Sí, señor. Ahí. Un pase. Y está fuera de juego. Está fuera de juego. Debe ser... Por poco. Uh, ¿cómo están aquí? ¿Cómo están? Madre mía. Madre mía. A ver, venga. Vamos a darle a jugar. Ya estamos a punto de llegar a 25. Y cuando lleguemos a 25 pasa como la primera parte. Que se acaba el partido antes de tiempo. Ahí está. Afirmativo. ¿Qué pasa? Recibido. Ejecutaremos la orden. ¿Qué ocurre? La interrupción que realizamos en la historia de Arion Serwin ha quedado invalidada. ¿Qué? ¿Cómo ha podido ocurrir? Tienen que haber sido ellos. El tiempo, por su propia naturaleza, tiende a regresar a su cauce original. Ahora será mucho más difícil realizar una segunda interrupción. Este partido se ha acabado. Pues ahí está. Fin del partido. Victoria de los Arions por 5 a 1. Nos dan 29 de experiencia. No está nada mal. Y 310 de pasión. Y amistad 152. ¿Vale? Para ser lo primero, pues no nos vamos a quejar. Puntos de pasión. Los puntos de pasión son la divisa del mundo de Inazum Eleven. Puedes canjearlos por objetos en las tiendas. Los puntos de amistad se utilizan para fichar a nuevos jugadores. Gana pachangas para conseguir puntos de pasión y amistad. Alfa no le ha gustado, eh, esa retirada. Pero son órdenes. ¿Qué es eso? ¿Un platillo volante? Arion flipando. No sé si podéis escucharlo porque tengo la música un poquito baja, pero de fondo se escucha tic-tac, tic-tac, tic-tac. Está muy bien. ¿Qué te va a pasar con el fútbol? Te lo contaré desde el principio. Venimos del futuro, de dentro de 200 años. ¿Cómo dices? Lo que oyes. He venido a detener a la gente que quiere eliminar el fútbol de la historia. ¿Sabes lo que son los mundos paralelos? ¿Qué quieres decir? Te explico. Esta flecha de aquí representa el transcurso normal del tiempo. Va en línea recta, ¿ves? Sin embargo... Si hay un cambio en algún punto, el flujo del tiempo toma diferentes caminos, conocidos como mundos paralelos. Nuestros rivales han estado viajando en el tiempo para cambiar momentos importantes de la historia del club de fútbol del Raimond. De esta forma, han creado un mundo en el que el club no existe, lo que significa... Espera. ¿El club del Raimond ha... desaparecido? Así es. Así es. Pero no es solo eso. Su objetivo principal es eliminar el fútbol por completo. ¿Pero por qué? Para ellos, la existencia del fútbol es una amenaza. Así es como piensan. ¿Quiénes son ellos? Son el Dorado. Una entidad que controla el mundo entero. Consejo del Dorado. 200 años en el futuro. Mis disculpas, presidente. El fracaso es inaceptable. Sabes que el mundo corre un grave peligro si no acabamos con el fútbol. ¿Verdad, Alfa? Nuestro mundo está en guerra. Nos enfrentamos a un enemigo temible. Los chicos de la segunda fase. Sus habilidades alcanzan cotas estratosféricas en cualquier aspecto imaginable. Supongo que no tenemos que recordarte que estos chicos nos tienen por seres inferiores y que pretenden dominarnos a todos. Su organización, Nugen, es una amenaza para toda la humanidad. Debemos librarnos de ellos lo antes posible. Sus genes provienen de grandes jugadores de fútbol. De modo que el fútbol los ha creado. Por eso debemos detener la expansión del fútbol y evitar que la humanidad evolucione de un modo incorrecto. ¿Entendido? Perfectamente, señor. Entonces, no vuelvas a decepcionarnos, Alfa. No, señor. Ya estamos preparando el siguiente paso. La cosa cada vez se pone interesante, cada vez más interesante. Ahora tenemos ahí ya el consejo del dorado. Así que eso es lo que ocurre en el futuro. Así es, el dorado teme a los chicos de la segunda fase. Quiere evitar que lleguen a asistir y por eso pretenden eliminar totalmente el fútbol. ¿Cómo pretenden hacer eso? Me da igual sus motivos. Nadie tiene derecho a eliminar el fútbol. Yo pienso lo mismo, pero el dorado no atiende a razones. Pero, ¿cómo es posible que quieran eliminar el fútbol si ellos mismos también juegan? Es la forma más efectiva de hacerlo, jugar al fútbol para luchar contra él. ¿Quieren aprovechar la desesperación que sienten los jugadores al ser derrotados para salirse con la suya? ¿Con lo divertido que es jugar al fútbol? Es verdad, y también es algo que la gente necesita. Por eso he venido, para salvaros a todos. ¿Y por qué tú, Faye? Porque en el futuro hay mucha gente que ama el fútbol, tanto como tú. Yo también creo que necesitamos el fútbol. Así que has viajado en el tiempo solo para ayudarme. Eso es, yo te ayudaré antes de defender el fútbol, Areom. Muchas gracias. Vamos, primero tenemos que recuperar el club de fútbol del Raimon. Para eso tenemos que ir al momento en el que empezó todo. En el día en el que Mar Evans fundó el equipo del Raimon. Hace 11 años. ¿Vamos a volver a la época en la que el entrenador Evans jugaba en el Raimon? Sí, como decía el club de fútbol del Raimon, ha desaparecido debido a un cambio provocado en algún punto de su historia. Estos cambios que modifican el transcurso natural de los acontecimientos son lo que llamamos interrupción. Y la interrupción del protocolo Mega es la razón por la cual el club de fútbol ha dejado de existir. ¡Han cambiado el futuro! Eso es, por esa razón tenemos que volver a dejar las cosas como estaban. Muy bien, entendido. Faye se ha unido a tu equipo. Los duplicados de Faye se han unido al equipo. Jugadores especiales. Faye puede invocar a sus duplicados para que juegue en tu equipo. Los duplicados no recibirán experiencia y siempre tendrán el mismo nivel que Faye. Además, solo aparecen en su forma física durante los partidos y no puedes modificar sus super técnicas. Vale, pues ya está todo dicho. Sin más dilación, vamos a montarnos en la máquina del tiempo. La caravana Inazuma MT. Se ha añadido la sección táctica al menú principal. Se han añadido las secciones uniformes y escudos al inventario. Vamos un momentito a ver. Tenemos aquí ya datos, los registros. Aquí tenemos el inventario, tenemos aquí uniformes. Bueno, nada. Venga, vamos a hablar ahora con... No, hay que subir a la caravana. Pensé que había que hablar con Wonderbot. No, no, hay que subir a la caravana. ¿Esto es una máquina del tiempo? Sí, técnicamente es un vehículo de transporte que utiliza agujeros de gusano para viajar en el tiempo, a otras épocas o lugares. Por cierto, me inspiré en el aspecto de la caravana Inazuma cuando la construí. ¿Y con ella podemos viajar en el tiempo? Sí, sin embargo, debe cumplirse algunas condiciones. Para saltar en el tiempo, hace falta algo que nos guíe en el viaje. Necesitamos un artefacto. Debe ser un objeto perteneciente al lugar y a la época en cuestión, y a su vez, representativo en ese momento de la historia. Los artefactos son imprescindibles para abrir los agujeros de gusano que nos permiten viajar en el tiempo. Entiendo. ¿Y qué podemos usar para volver a la época en la que el entrenador Evans fundó el Club del Raimon? Buena pregunta. Algo representativo de la época, ¿eh? Déjame pensar. Ya sé. Vamos a mirar en la antigua sede del club. El entrenador Evans siempre estaba por allí, así que seguro que encontramos algo. Es una gran idea. Volveremos al presente de Arion para buscar el artefacto. Me encanta esta escena. Oh, ha faltado el viaje en el tiempo. Bueno, supongo que en otras escenas lo dirá. El Instituto Raimon, el presente. ¿Eh? ¿Se puede saber quién eres? Mira, Frederic. Pongamos el plan en marcha. ¡Vais a cooperar con nosotros! Modo control mental. ¡Hemos llegado! ¿Ves, Arion? Volverá tu presente es como coser y cantar. Bueno, Arion, vamos a la antigua sede del club. ¡En marcha! A ver, un segundito. Antes de nada. No hay datos. A ver. Y déjame ver cómo tenemos aquí las pachangas. Formación. Vale. Vamos a dejarle mejor esto así. Esto así. Esto aquí. Bueno, lo vamos a dejar de esta forma. Y ya está. Venga, pues tenemos que ir a lo que es la antigua sede del Raimon. ¡Vamos allá! No, no era por aquí. Que me he colado. ¡Me he colado! Es por aquí abajo. Vamos en un momentito hasta ahí. Y a ver qué nos encontramos. ¡Aryon Serwin! ¿Eh? ¿Qué pasa? No necesitamos el dolor. El sufrimiento del fútbol. ¡Eliminemos el fútbol! Bueno, pues aquí nos retan en una pachanga. Marca el primer gol. Vale. Hay que recuperar el balón rápidamente. Hay que recuperar el balón rápidamente. Y marcar el primer gol. A ver. ¡Derecha! ¡Oh! ¡Se han librado de nosotros! Tenemos aquí una presa fractal. Que es totalmente efectiva. Y ahora hay que buscar ahí... Aryon está ahí adelantado. Así que... Vamos a buscar a Aryon. Y... Vamos ahí con un tiro vendaval. A ver si podemos marcar. ¡Vaya va! Yo creo que sí. En 85. A ver lo que hace el portero. El portero intenta pararlo. Pero no puede hacer nada. ¡Y gol! Bueno, pues... Nos han retado. Pero no ha servido de nada. No... No han conseguido vencernos. Venga. Adoctrinados A. ¡Victoria! Vale. ¡Eh! ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? Bueno, parece ser que... Han recuperado... Su... Su ser. Hmm... No hay duda de que estaban sometidos al control mental de protocolo Omega. ¿Cómo? ¿Y por qué la... ¿Por qué lo han hecho? Es evidente. Para destruirnos con el fútbol. Atacan a través de las personas que viven en esta época. Para no tener que realizar cambios en la historia. El protocolo Omega podría incluso someteros a vosotros al control mental si perdéis una pachanga. Debéis tener mucho cuidado. ¿Entendido? Ahora volvemos a lo nuestro. Teníamos que buscar un artefacto en la antigua sede del club. Vale. Usa los puntos de recuperación para restablecer los puntos de energía y los puntos de técnica. Te costará puntos de pasión, pero a cambio tus joderes volverán a estar en plena forma. Vale. Eso... Es como siempre. Venga. Vamos a... Aquí. Y a ver si encontramos lo que buscamos. Ah, mira. Cof, Cof. ¿Esta es la antigua sede del club? Pues parece un trastero. La historia ha cambiado. Seguramente ahora este sitio sirve para otra cosa. El entrenador Evans decía que esta caseta ya estaba aquí antes de que fuera de la sede del club. Seguro que hay algo que nos sirva. ¡Anda, mira! Es el cartel del club de fútbol del Raymond. Ahí estabas. Ahí estabas. Ya estaba en la puerta durante la época del entrenador Evans. Podemos usar el cartel como artefacto, ¿no? Pues sí. Has obtenido cartel del antiguo club. Pues esto nos sirviera para ir a la época de... Maravilloso. Vamos a colocarnos sin mayor dilación para volver al Instituto Raymond de hace 11 años. Pues tenemos un nuevo objetivo. Viaja al pasado con la caravana. Venga, pues vamos directamente a la caravana, que es un momentito. Está aquí al lado. Y ya tenemos por ahí disponibles algunas pachangas. Pero bueno, ahora no. Ya tendremos tiempo de hacer pachangas. Ahora no hace falta. Y luego ya sí que las necesitaremos y las iremos sacando algunas, otras no. Aquí está Wonderbot que nos está esperando. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es... Ah, mira. Espérate. Tendremos aquí... Yo no lo había visto. Has obtenido un objeto de un solo uso. Refresco. Pues nada, chicos. Lo que os estaba diciendo es que vamos a dejar a este episodio aquí. En el siguiente episodio iremos a la época de Mark Evans. Y bueno, pues la posibilidad de encontrarnos con él de niño... La cosa promete. Así que ya sabéis, no os lo perdáis. Espero que os haya gustado este episodio. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.